¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Vamos a venir Primera Clase! ¡Acompáñenos! ¡Vamos a venir Primera Clase! ¡Acompáñenos! Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para llegar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para escondernos, tú y yo. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos las dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. Un rinconcito en el cielo, juntos unidos las dos. Y cuando caiga la noche, te daré mi amor. ¡Sí, señor! ¡El aplauso bienvenido! ¡Que se escuche! La familia, ¿puedes ir? Hola, sí, hola, sí, probando, probando. Bueno, familia, antes de comenzar, nos acomodamos. Son tan amables, tan bonitas, tan bonitas, sí, señor. Vamos y caballeros, un regalo para nuestra hermosa Luz Dari. De parte de sus dos hijas, que tanto la aman, tanto la quieren. Y que digan que esta noche fuera especial, algo bonito, algo que tú nunca olvides. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Te lo esperamos? Como unas cómplices, ¿no? ¡Vamos con las palmas! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sí, señor! ¡Arriba! ¡Ah, verde, todo! ¡Ah, verde, todo! ¡Ah, verde, todo! ¡Para just recopir! ¡Ah, verde, todo! ¡Vamos con una velis! ¡Vamos con una velis! ¡Que vuelva conmigo! ¡Feliz! ¡Que siga cumpliendo! ¡Vamos a la vez, uno! ¡Feliz! Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo el año que Dios te dará de vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo el año que Dios te dará de vida Dios te bendiga, Dios te bendiga Cariños en tu intervención Vamos a celebrar con emoción En el segundo de años, un desirrido y un amor en todo Que Dios te bendiga y que sigamos todos los dos La Virgen le quiere celebrar que en el party de la vida Él le muertará Y que los jugadores y los felices que somos todos en esta reunión Que los jugadores y los felices que somos todos en esta reunión Y que los jugadores y los felices que llegamos a aquí Que queráis la gran bendición, bendición de la mamá Bendición de la paz Felicidades de la Valle Felicidades de la Valle Mil felicitaciones Mil por casi muchos más Que la vida te pide Que te dé bastante Porque yo de mi parte También te doy Mil felicitaciones Para que te compadre Sí señor, buena familia Aprovechamos el momento, sí señor Como todo regalo pues Esto también tiene una dedicatoria Un de quién para quién Unas bonitas palabras Quiero saber quién pasa aquí al frente El aplauso para Lorena Vale Lorena, tranquila Exprésate No, en pocas palabras Sé que esto es poco para la persona Si se merece, sabe que da mucho Que usted, mami y mi hermana Son mi vida entera Gracias a mi familia Porque mis cómplices Mis colegas Gracias a mi novio Y a la familia de mi novio Que están acá acompañándonos En verdad me siento llena de amor No le puedo pedir más a la vida Porque la vida me lo dibujo con ustedes Y con todos los que están a mi alrededor Nada, muchas gracias En serio Te amo, mami Bravo Saludos 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 Es un día real que mi vida ilumina, su brilla está, con el mamá de paciencia, es mi madre, lo fuerte que me inspira. No gusto, le canto mis canciones, no agradecerle, no me alcanzaría la vida, tú eres la reina, dueña de mis ilusiones. Le canto a la mujer, que quiero tanto, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto, la canción que guardaba, dentro del corazón. Pobrecita querida, es tu alma tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, muadrecita, es el día de tu sonido, las estrellas del cielo brillarán en tu voz. El canto de las aves, el orgullo de mi canta, se mirará con mi voz. Para decirte a mi madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Con todo el amor para ti, quiero invitar a los caballeros presentes que me las saquen a bailar, que estamos celebrando, por favor. Una por una me las saca a bailar. Y eso dice, aunque no sea el bestia, macho. Y suena el bonito. Y eso dice, aunque no sea el bestia, no sea el bestia, no sea el bestia, no sea el bestia. Y eso dice, aunque no sea el bestia, no sea el bestia, no sea el bestia, no sea el bestia, no sea el bestia. Y eso dice, aunque no sea el bestia, no sea el bestia. Y si quieres vivir esta vida, morecita querida. La gospel es más el bestia de Dios. Y es eso que yo quiero engajar efe. Sáquela baila ensangueló, vasame, aca gan NGO Yo adoro todos los días baby exacto el lerio al inicio ey ey hey hey Airdire demonios por amor pero los tiene bien en tu cueva' son al suamo linda ma'a decir la mía Y son rojos como el sol que abaniza el de tu voz Tu brazo como el cristal, dicha es amada, tremida Vámonos con cariño En tu pecho madrecita, te los brindo con amor en este grandioso lleno Ese aplauso que se escucha en mi hermosa familia Te quería invitar a que te vas haciendo por favor para un bonito genial Eso se titula Sabes, una cosa, de parte de tus hijitas que tanto te aman Y deseas Si señor, para ti Este me llaman que, ¿qué te lo mereces? ¿Cómo te quiere esta familia, no? Bueno, debe ser Sabes, una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes, una cosa Encuentro las palabras, mi mente es un río en prosa Quizás, una cosa, de parte de tus hijitas que tanto te aman Sabes, una cosa Sabes, una cosa, de parte de tus hijitas que tanto te aman Sabes, una cosa, de parte de tus hijitas que tanto te aman Sabes, una cosa, de parte de tus hijitas que tanto te aman ¡Uy, uy, uy! ¡No pida por vos, sí! Casada, divorciada Casada, no, ¿verdad? Casada, solteras, solteras, solteras ¿Es la soltera feliz? ¡Sí! Nosotros también, tranquila Bueno, continuamos con algo bien bonito Familia, vamos a ver esta lenta canción para ti Porque se le vuelve a su confermetud Vamos a aprovechar, el germán pasado A dar el abrazo, el besito, a la cumpleaños Pues en este momento puede pasar Bueno, vamos a ver, esto bien bonito Sí señor Para ti, que dice, te lo pido tú Que pasen todos, uno por uno ¿Dónde estés? ¿Dónde sientes? ¿Dónde quedemos contigo? Necesito cuidarnos Necesito de ti Si me voy, no me voy Yo te quiero conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Tú lo haces muy bien tú Ya te liberas tu visión ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Tú eres mi miro amor Solo me grita con mi vida Y en mi vida te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Me lo pido por favor ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita iluminación! ¡Qué bonita iluminación! ¿Cómo te puedo pagar? ¿Cómo te puedo pagar? ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo lo feliz que soy Todo lo feliz que soy Solo me dejes por mí Y en mi vida ¡Qué bonita iluminación! Te la doy Te la doy, te la doy, yo te la doy Pero no los dejes nunca, 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 te lo piden, por favor. Pero no los dejes nunca, 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 te lo piden, por favor. Por favor, por favor. Y pues ella siempre hizo este momento, aunque hoy no está presente, pero yo sé que ella está acá acompañándonos a nosotros porque ella hizo este momento. Y con mis hermanas y con las personas que me están rodeando acá, mi familia. ¿Qué canción quisieras? Amor eterno, ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces? Amor eterno, claro que sí. ¿Cómo me haces falta? ¿O mamá? ¿O uy? Claro que sí, nos vamos primero entonces con amor eterno y después como me haces falta para esa versión especial. Gracias. 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 ¿Cuál es la tristeza entre mis ojos que lloran en silencio por tu amor? Me miro en el espejo, miro mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en la nieve. Prefieres que el día me despierta de tanto poder que no se vea. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos nada se hubieran cerrado nunca. Y estar enviándonos, amor eterno. En olvidar, en verdad, en verdad, no estaré conmigo para seguir conmigo. Para ti, hermosa, acá está tu mamita, saludando. ¡Maravilla! La queremos mucho, ¿cierto? Que sí, ese aplauso para ella. ¡Maravilla! 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 Perfecto. Para grabar con todos. Quedamos homenajes Perú. Perú se le gane un cráneo de una reina. Sí señor. Todo el mundo con la palma. A mirar lo que dice. A mirar lo que dice. Todo dice. Ay Chavilla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así no se llama. Se llama Luz Dari. Listo. Ay Luz Dari. Palma, 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 palma. Ay que ritmo. Que suave que no me quiere. Se suave que no me quiere. Ay Luz Dari. Luz Dari, Luz Dari, Luz Dari. Es el nombre que yo quiero. Ooooooooooo. Damas y caballeros. Luz Dari, hermosa mi amor. Quiero que nos prestes atención un momentico. Nos vas a prestar atención un momentico. Porque los siguientes pasitos. Tú mi amor. Te los vas a aprender. Para que vengas a bailar con nosotros. Este es el primero. El más fácil. El que todo el mundo se aprende. Lo filmo. 1, 2, 3, 4, y así. Venga. Si señor. Te lo aprendiste mi amor. Más o menos. Cierto. Tranquila. Pero la siguiente idea si te la vas a aprender. Nos fuimos. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, y así. Venga. Y ya se. No se vuelve, no se vuelve. 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 Que no vuelve. No se vuelve. No se vuelve. No se vuelve. Cuidado. Vamos y bártenos el aplauso para los Dari. Porque vienes a bailar con nosotros, mi amor. Pero no sola mi vida. Me vas a sacar cuatro damas que también vengan a bailar Por aquí están, una, dos, tres Eso, ya están completitas, tú también, tú también Y tú también, me pasen a bailar, sí señor Luz Mari, mi amor, me vas a elegir Eso, gracias, tranquila, porque también vengan a bailar A ver, Luz Mari, mi vida, me vas a elegir A uno de esos mariachis para bailar Que quiera, que quiera, que quiera, que quiera Y el que quieras, que quiera, que quiera, que quiera Uy, el que lo movió más bien Eso, que tú me vas a dar Voy a acordar Véanle, llegan los mi amor, tranquila, todos los suyos Nos lo devuelve a la salida, listo Y ustedes, cada una le voy a regalar un mariachi Listo, cada una le regalo un mariachi La última que escoja mariachi Tiene miligencia, cada una le voy a regalar un mariachi A la una, a las dos Tranquila, tranquila, que hay mariachi para todo el mundo Si quieren pueden compartir mariachi No se preocupen, eso Eso, oye, comparte mariachi, vaya para allá Su merced también vaya, comparte mariachi Allá el mundo, eso, vaya para allá Ahí con el instrumento grande para dos niñas Eso, sí señor Vamos a tomar la mariachi sin duda por detrás Vamos a tomar la mariachi sin duda por detrás Yo voy a decir, son muchos años Un artisti que miren los mayutanos iscríbete a mi amor Usando la cabra Usando me jack, me apl Seems for sins No vivo, no vivo Que es puto, todos, venis,chau Y Trevor Shaw Downtonaleza negra, man TV founder какую важ Mi amor, ya que lo aprendiste, tu mami hacia ahora, mi vida, eso, pero pa' donde se fue? No vayan pa' allá otra vez, eso, vayan pa' allá otra vez, tranquilos, claro, y si Ahora mirando mariachi a los ojos, mis amores, tranquilos, de frente, eso, cargamos si están por allá Mirando mariachi a los ojos, con las manos y en la cintura, con la mitad de esa mitad de lo que es el mariachi, listo Lo fuimos, lo fuimos y, un, dos, tres, vayan a hacer Y, un, dos, tres, un nervio, primera clase El baile del perro, el baile deloda, lo la 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 la, el baile del perro, y, bailando, yo lo Studios Y, un, 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 un. Y, un, un , un, 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 un... Y yo te digo Uili Y, Bedahui Días de mis reyes, de todo era con mi despierto y ya que son mis reyes de campeón y te digo... ¡Muy bien! Pero quedó solita el cumpleaños y nos vamos todos los muchachos otra vez con ella. ¿Sí, señor Meca? El especial para ella. ¡Para! ¡Para! Días de mis reyes, de todo era con mi despierto y ya que son mis reyes de campeón y te digo... ¡Muy bien! 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 Damas y caballeros, el aplauso para la razón y el motivo de estar aquí en nuestra bella Luz Dali. Bueno, que bueno que no acaban las sorpresas. Que bueno que dijiste que estaba soltera, disponible, porque te vamos a regalar un mariachi vida. Para que te lo lleves a la casa, todos saben lavar la luz, tener la ropa, planchar. El de atrás se deja pecar, el de la vihuela. Bueno, chicos, chicos. Para que no nos olvides, recuerda un detalle de parte de esas hijas que tanto te aman. El aplauso sin nervios. Damas y caballeros, de esta manera, todos incluimos esta bella serenata. Sí señor, encantados de que ustedes, no sin antes, un pequeño, un pequeño, un pequeño comercial. Familia, ahora en el mariachi estamos implementando un nuevo servicio de fruticos instantáneos. Tranquilos, pueden ver. Por si alguno de pronto se encuentra interesado, nos puede preguntar qué costo tiene, qué valor. Tranquilos que preguntarnos comprometerse. Preguntarnos comprometerse. Además, estamos de promociones. Si alguno no trajo regalo, aprovecha y le regala la fotito a la cumpleaños. Y ahora sí, familia, de esta manera, nos descubren. De esta manera, nos despedimos. No sin antes la ñapita, ¿cierto? Sí. La canción. Uy, por aquí hay una canción un poquito triste. Que es como me hace espalda. O de pronto también podemos hacer una canción como bailar un rato. ¡Otra que sorprenda! Uy, que la sorprenda. Ya sonó, ya sonó. Ya sonó, ya sonó. ¡Sale, sale, sale! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! con una boca de alegría, esta historia que les va a apuntar, es una historia de la vida real. Lamento que hayas pensado que iba a llegar, más lejos de esta aventura, perdírtela por tu bravo que, yo solo vivo en la venta, yo tomo promiso, no voy a cumplirlo. Contigo me divete, me da ese chocón, a ver, a ver. En Multiclash, Multiclash, como quiero promiso, yo soy un albato y me paso, me la paso, siempre tocándome a ti, que en realidad, solo como sacudo en un pereza, es el tipo que ya no doy más. Chártalo, 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 levanta la mano, el brazo de Robeles, el que duerme con una y el que le da el corazón, no es el que llega a su casa, ahora que quiera, al que no lo regañen, al que no le revisan el celular, el que toma un piscito, el que toma un poquito, el que toma un poquito, el que toma un poquito, el que sabe el de Robeles, y donde está la familia más feliz, que quiere ayudar y... Chau, chau. Chau, chiqui, malditos, hasta una próxima oportunidad, recuérdense a un señor Iachi Juvenil Primera Clase. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar